Probablemente ninguno tenga más de 30 años. Juntos son la compañía de espectáculos musicales de All Dance, perteneciente al centro de la danza. El Personas de Mijón se llama Carlitos, es el amigo, el amigo, casi el hermano del protagónico de la puesta en escena. Entonces es un muchacho muy carismático, es el que va armando todas las escenas, va ligando todas las escenas durante todo el espectáculo. Yo soy el protagonista de la obra, es el romántico de la obra, es el muchacho que sus padres lo abandonaron cuando era pequeño y se fueron del país, entonces se fallecieron en una balsa, entonces se quedó huérfano. Yo soy la florera dentro de la obra, y para mí sí es un reto, porque yo nunca, siempre lo que he hecho es cantar, o sea, que ahora estoy actuando, estoy trabajando con personas ya formadas en la actuación, y estoy aprendiendo muchísimo. Ensayan la obra Bésame Mucho, representada antes en España, Alemania, México y República Dominicana. Antes de llegar aquí, unos cantaban, otros bailaban o actuaban. Ahora combinan sus manifestaciones de arte aprendiendo un poco de todo. Los cantantes tienen que actuar, los bailarines tienen que actuar, entonces los actores también tienen que bailar, entonces ahí cada uno se va retroalimentando, uno ayuda en la parte de música, de danza, nosotros aportamos en actuación. También tenemos bailarines de formación más de espectáculos musicales, pero tenemos bailarines que proceden de Camagüey, de la compañía Ande Dance, que siempre son invitados a Jordán, que tienen una formación más clásica, más contemporánea. Bajo la dirección artística de Carlos Sarmiento, cada lunes y miércoles se reúnen en este sitio del Teatro Nacional para casi sin percatarse aportar lo que son, según aprendieron en el lugar desde donde provienen. Yo soy guantanamero, entonces ¿qué pasa? Siempre he tenido ese bichito por dentro de allá de Oriente, el de bailar, me encanta bailar, me encanta la música, y entonces gracias a Dios que es primera vez que estoy en un espectáculo donde pueda combinarlo todo. En cada lugar por donde he pasado hay diferentes personas de diferentes partes del país, de diferentes partes de aquí, de la misma Habana, que cada uno aporta, de identidades de sus municipios y, no sé, particularidades de cada uno de ellos, que realmente hacen como escudo, un ajíaco musical, un ajíaco en el teatro, en todas las variedades artísticas. Donde crecí fue un barrio imaginar, pero me ha aportado eso, que de verdad que nunca me ha alcanzado el lugar donde vengo, y siempre la gente me va por la calle y dice, mira, ese es el cantante. Yo creo que el lugar donde tú eres es como un carapacho, que te acompaña, tú puedes ser de Guantánamo, Santiago, vienes, pero te traes ese carapacho, que ahí donde están tus vivencias, tu crianza, toda tu familia, todo ese archivo de vivencias que has tenido, que yo creo que tú lo traes contigo, que se puede modificar según el lugar donde estés, pero siempre te acompaña. Todos somos cubanos y la identidad no se pierde nunca. ¿Piensan cómo viven o prefieren buscar lo que no han vivido para reformular así sus pensamientos? Son de aquí o allá, no importa. Traen consigo una historia a veces cercana al tiempo distante, más convertida en matices que definen su aporte al arte y a la vida. Desde la Asociación Hermanos Aís, Laura Roque, para La Hora de Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!